... Amigos, hoy me comprasé de manera muy especial estar tan cerca en Opinión Meridiana de una muy querida y admirada compañera, Mónica Velo. Sí, muy buenas tardes y encantada de estar acá, este lugar que han utilizado pues para políticos tan importantes y que hoy le dan esta oportunidad, nos dan esta oportunidad de hablar de esta experiencia que fue Haití. Bueno, no solo Haití, Guantánamo, también el aeropuerto, toda esta ayuda humanitaria que se ha hecho en torno a este país que, bueno, ha sufrido tanto. Eso quería comentar, Mónica, acabas de estar cuántos días en general entre los distintos destinos que tocaste. Bueno, en general estuvimos tres días en Haití, realmente lo que estuvimos fue pulsando cuál es la situación actual luego de un mes, porque ya ha pasado un mes del terremoto, vi y sabemos que ahora viene la temporada de huracanes y la gente está muy alarmada, sobre todo los haitianos, están muy alarmados con respecto a qué va a ser de ellos ahora, que, bueno, ellos están viviendo prácticamente en la calle o literalmente en la calle, en carpas, en donde pueden, techos de zinc, lonas que se han facilitado, pues, sus casas, las que están medio en pie, allí vemos una que se derrumbó por completo, pero las que están medio en pie están totalmente agrietadas y son prácticamente inhabitables, entonces, bueno, es un peligro inminente. Ahora fíjate, tenemos también tomas del aeropuerto, antes veíamos recorrido por lo que ha resultado de toda esta tragedia en Haití y uno veía muchos escombros apartados, ¿se logra circular un poquito más en esas vías tan afectadas? Sí, bueno, ya hace un mes del terremoto y ya las calles están mucho más despejadas, la verdad es que sí están mucho más despejadas. Bueno, se ha hecho una operación en conjunto en donde se ha contratado, inclusive, a los mismos haitianos para que limpien sus calles, se le han dado escobas, rastrillos, implementos de limpieza para que ellos mismos se encarguen de limpiar sus calles y de reportar cualquier cadáver, porque todavía hay cadáveres en algunos sitios donde es bastante difícil el acceso. Aquí estamos viendo tomas, bueno, estamos viendo tomas de Guantánamo, eso es Guantánamo, porque mucha gente piensa que Guantánamo es simplemente una cárcel de máxima seguridad, pues no, en este caso se habilitó como inicio de ese puente aéreo tan importante en donde se clasifica toda la ayuda humanitaria o prácticamente toda la ayuda humanitaria porque el aeropuerto de Haití es muy pequeño, antes del terremoto sólo recibía a 10 vuelos internacionales diariamente y ahora más de 130 aviones aterricen allí a diario Mira, hablando de comida y embalaje, traes una caja aquí que forma parte de esta historia y me parece que es una información muy interesante desde el privilegio, entre comillas, que significa que tú hayas estado allá en Haití. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Bueno, mira, esto es una comida lista para comer. Esto lo distribuye o lo realizó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero lo comen, lo distribuye todos los cuerpos de seguridad de Haití. Aquí está, aquí la pueden ver, así. Hay 10 distintos menús. Este es el menú 9, que es roast beef. Yo tuve el privilegio de comerme una pasta boloñesa, en donde yo pensé, juraba que esto iba a ser una sopa o un caldo o algo deshidratado, que era lo que me habían comentado, pero no. Es una comida en donde tú pinchas y encuentras macarrones, aquí pinchas y encuentras realmente carne. Esto tiene todas las calorías que una persona, tanto un damnificado... Tiene que calentarse, necesariamente. Sí, bueno, aquí adentro hay una cajita de cartón y tiene un plástico que tiene, no sé de qué material estará hecho, un material donde tú metes la cajita, le echas agua y él se calienta de tal manera que inclusive hace humo. Es decir, tienes que tener cuidado... Con agua en temperatura natural. Sí, inclusive te quemas. Te puedes llegar a quemar si no lo colocas en un sitio donde dos minutos, luego sacas tu cajita, le secas el agua y te lo puedes comer caliente. Mire, lo que me decías, que esto tiene una duración... De 10 años. Puede estar así, envasado 10 años, sin tener que refrigerarse, ni... No, 10 años puede estar así. ¿Y a quiénes va dirigido esta votación? Bueno, esto principalmente, en un principio se hizo para las personas, para los afectados, para los que estaban... Esto, por ejemplo, se puede lanzar una gran cantidad desde el aire y le puede llegar a las personas, ellos simplemente cortan acá, esto es muy fácil de cortar, lo abren. Y aquí no solamente está la comida principal, también tienes un postre, tienes un sobre en donde tienes agua, tienes otro sobre en donde tienes una bebida, un refresco, un jugo, alguna bebida que no sea agua. Tienes inclusive los cubiertos allí... O sea, es todo listo para comer. Simplemente se lanzaba desde el aire para las personas que estaban afectadas en zonas incomunicadas aún. Y luego, también las personas, los soldados que están allá, tanto de la ONU, Francia, Estados Unidos, Italia, porque están más de 50 países allá conviviendo, llevan más de un mes sin ver a su familia y sin ducharse. Yo estaba comentando fuera de cámara y le he comentado a mucha gente que me impresiona, que allí ellos tienen un mes sin darse una ducha, como quien dice, formalmente. Es gente que todo es portátil, portátil. Y entonces, bueno, esto es parte de todo ese implemento portátil. Muchas vivencias en tan poco tiempo y una de ellas tiene que ver con el buque que funcionó como todo un hospital. Cuéntanos qué viste, qué pudiste vivir ahí. Bueno, esa fue una de las experiencias más impresionantes hasta ahora en mi vida y en este viaje. Porque, bueno, el Comfort Ship, que es el nombre de este buque hospital, es realmente impresionante. Es un barco, como lo que mucha gente ha visto en televisión, un barco de guerra, pero está todo pintado de blanco y con unas cruces rojas determinando o sabiendo saber que es un barco hospital. Adentro realmente la limpieza es impresionante y pueden ver los pisos como brillan. Es impresionante. La atención que le dan a esas personas es, mira, una tecnología de punta. Allí se pueden quedar no solamente los enfermos, sino también sus familiares, para que no haya esta afectación que mucha gente sufre, que es estar dentro de un hospital y que su familia tenga que estar en otro lado sin saber también en qué condiciones, bueno, el afecto psicológico que esto implica, ¿no? Bueno, allí, bueno, nos trataron maravillosamente, estaba de más decirlo, todos los médicos muy atentos, en cada área que entrábamos nos decían, bueno, aquí hay alguien que habla español, porque, bueno, como ya lo dije anteriormente, mi inglés es muy malo y mi francés peor. Y allí la gente solo habla francés, inglés y creole, que es la lengua de los haitianos. Pero, bueno, tiene siete quirófanos este barco, tiene inclusive una sala de cine para los niños, tiene bibliotecas, tiene el área de los niños, que bueno, que ahí la vamos a ver, está súper linda, decorada. Nosotros allí entramos y hablamos con el doctor José Ira Susta, que es un doctor pediatra argentino, porque allí hay gente de todas las nacionalidades, ayudando a los haitianos. Esta es la, bueno, la historia de Antoine, un niñito que sobrevivió a la tragedia, lo encontraron dos días después. Pues, bueno, un barco increíble, que tiene muchas áreas y que está dedicado exclusivamente para darle ayuda inmediata a los haitianos y que, bueno, que además de eso, tiene diez años recorriendo muchos países del mundo que son menos beneficiados o que son más pobres para ayudarlos y darle atención gratuita. Es de la naval estadounidense. Oye, Mónica, ¿qué significó el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en todos estos enlaces y en tu presencia y el acceso a los distintos escenarios que son la noticia del mundo, Haití? Bueno, yo personalmente estoy muy, muy agradecida con la Embajada Americana, el señor John Connerly, quien fue quien viajó con nosotros y nos facilitó todos estos contactos que nos hicieron más sencillo, porque es muy difícil el acceso, no solamente a este barco, que es tan complicado entrar en él, porque, por supuesto, la gente que no es médico o paciente allí estorba. Quizás es un poco duro decirlo, pero es así. Entonces, bueno, todos estos contactos, no solamente con la gente del barco, sino con el ejército estadounidense, con la Armada, con la Marina, esto lo hizo gracias a la Embajada Americana. Nosotros todos los medios de transporte en donde nos pudimos estar en cada parada fue gracias a la Embajada Americana. Estuvimos de Guantánamo a Haití, fuimos en un halcón negro, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Estadounidense, inmenso, de carga, una experiencia increíble. La gente se lo cuento y no se lo puede creer, porque es un helicóptero específicamente solo para la milicia estadounidense. Y, bueno, el barco. Todo esto fue gracias a la Embajada Americana que estuvo con nosotros todo el tiempo y que nos facilitó todos estos contactos y que nos ayudó a encontrar gente que hablara español. Realmente, todos los que nos ayudaron a hacer los recorridos, a llegar a los sitios donde queríamos ir para hacer nuestro trabajo, todas estas personas fueron increíblemente amables, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Mónica Velo y sus recuerdos de Haití. Quedamos con Ana. Gracias.